hola amigos mira ahora os contamos qué hacemos cuando nos entra un coche como parte de pago de otro y tal pues bueno se coge se aspira aspirado por dentro luego vamos a lavar preferiblemente con la lanza he echado antes el producto este de las llantas como está por dentro que estaba no lo habéis visto antes que estaba lleno de hojas de pino bueno se ha expirado todo esto el maletero está expirado los productos bueno esta unidad es una verdad curiosa porque esta pieza se desmonta queda esta parte de atrás descapotada esto llevaba una funda pero bueno quedaba un poco deshecha la funda luego si hagas la vamos a poner para la protección del sol y vamos a parar una lavada a ver qué nos queda después de lavar tenemos ahora que hacer una reparación en este asiento bueno se limpia y a ver lo que nos queda bueno con la espuma activa la vamos a dejar a trabajar un rato y también nos podemos hacer una idea si nos gustaría el coche en blanco un color gris mejor que azul vale nos podemos hacer una pequeña idea cómo quedaría en blanco no me hagáis pensar a qué se parece esto porque bueno hay cada cual que eche la imaginación a ver qué qué le parece vamos a ver si arrastra algo de sociedad ya está bueno supongo que la idea es esta ¿no? que arrastre sociedad y cuesta menos de limpiar después no sé, las llantas tendré que meterle otra vez un poco el spray del otro de pillarlas y a ver cómo quedan, acabarlas bueno pues es como nos quedaría después de de la espuma, del jabón, de enjuagarlo de pasarle con el tratamiento de llantas las llantas las llantas la mente madre mía, el cambio, el negro bueno entiendo ahora veo que las ruedas hay que cambiarlas sí o sí por lo menos cuando haya que pasar la ITU habrá que cambiarlas no veo que pasen así como están bueno no está mal de chapa y pintura aquí no se veía como la cara oculta de la luna bueno la rueda de refuerzo a mí le ha quedado bien bonita mira cómo quedan los plásticos, qué brillantes nutridos aquí con el acondicionador de plásticos qué pasada y ahora le voy a dar al limpiar pistales por ahí a ver cómo quedan pero bueno los plásticos es una pasada los exteriores el travesor que se estaba está muy comido pero bueno aquí se nota aquí mira, esto es el asento el paso de rueda la rueda de puerta el salpicadero una pasada los cristales mira, esto que está súper se me han echado estos dos de aquí a ver qué tal bueno, esto del tecni no acaba nunca mirad ahora está limpio, seco se nota que todavía ha quedado un poquito luego le doy y la voy a dejar perfecta mira cómo han quedado las plásticos estoy muy rayado pero bueno el picadero, el volante los plásticos de aquí los cristales quizá no se nota, pero bueno, por lo menos están mucho más finos esto también es plástico, toda esta cubierta de arriba es plástico también pasos de ruedas, mirad lo que se ponía en Finlandia de aquí esta frontera de aquí la llanta los cristales las llantas que importaba, a ver si las dejo en el trapito bien, bien bueno, ahora si con otra pasada de esto y el trapito lo dejo ya perfecto, bueno, ya no sé si está perfecta pero está mucho mejor, es que el trapo ya no da para más, se va a cambiar el trapo porque si se lleva suciedad pero termina dejándolo sin aclarar, pero bueno, os acordáis como estaba la marrón el talante también está restos residuos, vamos a ver que se puede hacer otra pasada de spray mirad cómo están quedando todas esta, esta la voy a dar también un poco más esta de atrás no, no la ha pasado vamos a ver el poquito que le queda para aquí y hace magia como limpia esto estas llantas tienen tantos rinconcitos cuando se da la vuelta se ven trozos que no que no se ven es de otro ángulo si no está perfecto o por lo menos está bastante mejor ya tiene esto que está súper pegado ya de tiempo que igual se ha picado hasta el aluminio bueno así se queda vamos por la de repuesto bueno, sobre todo al final de todo no está mal creo que ha pegado un buen cambio se puede pegar una buena pulida a la pintura quedaría espectacular creo que ha pegado ya un buen, buen cambio todo limpiado para irlo a probar por la montaña o sea que me dio gracia dejarlo súper limpio para volverlo a ensuciar pero bueno ese es el pan nuestro de cada día pero mira como han quedado los plásticos tanto los exteriores como los interiores también el picadero, el volante hay que hacer una pequeña reparación aquí voy a instalar su CD original espectacular espectacular bueno este coche sirve para esto para llevar la cesta a pasear no encuentras ni setas bueno es un coche alto para ir por pista evidentemente no es un 4x4 no es un no es para hacer off road pero bueno es un coche alto pero bueno es un coche alto un sub para hacer carretera, pista y poco más bueno tenemos un cochecito con tracción 4x4 permanente bueno igual no os puedo sacar de algún apuro a nivel de montaña digo no es un 4x4 pura sangre yo le llamaría más bien un sub alto tracción 4 con un propulsor TD4 motor de mv de cadera el bueno de cadena ancha nada un vehículo para ir al monte de excursión un cazador un cazador alguien que vaya a buscar setas excursiones de montaña bueno es un coche que algo preparado para imprevistos bueno el coche este sirve sirve para esto sirve para ir por asfalto pista e ir a por setas aunque no haya muchas pero bueno a ver es un cochecito alto unas buenas ruedas tracción en las cuatro ruedas supongo que permanente bueno es un coche que además para ir en carretera autovía etcétera pues bueno se también es es muy polivalente el coche bueno ese bonito paisaje vamos a dejarlo aquí suscribiros que no lo estáis haciendo darle al like a la campanita y os seguimos enseñando coches que van entrando o bueno curiosos que sea bueno nos vamos porque la niebla nos va a echar de estos paradas vamos a ver bueno la tele interior que tenemos aquí del Land Rover el Flander el Flander tiene aquí con todo su su equipo de origen radio cd etcétera tenemos aquí los mandos en el volante vamos a ver vamos a ver si somos capaces de desmontar la capota de este Land Rover Freelander yo no lo he hecho nunca voy a verlo como se hace he visto un par de cierres por ahí parece no parece difícil pero bueno cuando algo no se ha hecho nunca puede ser complicado desde el asiento de atrás aquí tenemos estos dos cierres tenemos un botón rojo aquí pulso y se me desengancha todo ya pulso este botón rojo de aquí también y se me desengancha del otro lado vale y ahora voy atrás donde también hay dos dos argollas parecido a esto y a ver qué más hay que hacer vemos que las ventanas traseras tienen también la abertura en plan alerón otro lado igual y vamos a ver si puedo quitar por atrás mi duda es que hay unas barras encima que se pusieron después no sé si va a entorpecer para poder desmontar la capota o no ahora lo veremos y esto de aquí esta abertura creo que también de alguna forma se desmonta en este botón rojo de aquí correcto ¿veis? también podemos quitar estas estas tapas y nos quedaría descapotado bueno, quedan estos dos agujeros y la capota de atrás queda bastante descapotado queda chulo para estar en la playa o hacer una bonita excursión en verano porque en invierno te puedes morir bueno, vamos a ver si localizamos las argollas en la parte trasera abrimos la puerta y mirad lo que se hacía esta se abre desde aquí se desmonta esto se desmonta esto y da la impresión de que quede ya suelto vamos a ver bueno, no se tendrá algún truco hacia arriba o hacia abajo a ver si lo descubro con las dos manos y os lo enseño mirad curioso algún sensor en la capota lo que ha hecho ha sido ya para bajarme el cristal automáticamente yo no me he tocado y solo subiendo la la capota hacia arriba ya se ha quitado la el cristal de la parte trasera vale, correcto como podéis ver se levanta lleva ahí este pivote de encaje aquí que es el que desencaja esta pieza y de arriba ha quedado también suelto a ver si consigo sacarlo aunque una persona sola quizás sea un poco complicado bueno, así es como queda se levanta este alerón y tenemos el acceso aquí si quitamos el otro tendremos todo nos queda simplemente un nervio central aquí divertido nos queda solo este nervio de aquí este nervio de aquí porque la parte de atrás también nos quedaría toda desmontada a partir de aquí bueno desde aquí se ve mejor como quedaría sin la carcasa ¿lo veis? está acabado aquí de finalización de goma mirate, esto es lo que me debe haber activado el cristal voy a aprovechar de quitar la otra la taza mirate, así es como lo vemos desde dentro y desde arriba es decir, aquí hay este pequeño nervio central este nervio de aquí y todo lo demás fuera bueno, tenemos un descapotable para volver a montar aquí tenemos la tapa tenemos estos dos topes de aquí y el mecanismo donde se pone esto en su localización se baja y se vuelve a etiquetar con la con el cierre y ya lo tendríamos otra vez montado ¿veis? es muy fácil porque tiene esta solo esta pestaña roja que desmonta la la cerradura bueno, ya vamos a tener las dos tapas delante puestas y de atrás, ¿ves? nos quería poder desmontar esto ah, pues sí creo que haciendo un poco de tetris conseguiré sacarla yo sobito, ¿eh? espero no romper nada vamos a ello con mucho cuidado la cerradura por aquí, sin romper la cerradura bueno, queda lo más difícil todavía voy a montar esto en su sitio sin romper nada y que vuelva a quedar cerrado a ver cómo lo hacemos bueno, tarea casi casi conseguida, ¿eh? a ver es un tema de tener pulso, equilibrio y jugar al tetris un poco y bueno, no es que pese poco, ¿eh? pesa lo suyo y el volumen lo que... el volumen que manejas pero bueno, queda demostrado que una persona sola puede... puede descapotar el Freelander si os ha gustado, dadle al like dadle a suscribiros si no lo habéis hecho todavía a la campanita para que os avise cuando cuelgue material y nos seguimos viendo hasta la próxima chao bueno, ahí podemos ver cómo... cómo sabemos que está allá atrás ala, cerrado vamos a comprobarlo vale, ahí tenemos de pista el cerrado todo en su sitio veis, este es la... el botón de cierre centralizado del... de la parte trasera las dos ventanas de adelante la puerta trasera y el cierre el seguro la puerta trasera que se muestkan la puerta trasera el encerramento la puerta trasera una uérgica a la puerta trasera todo en serio la puerta trasera